La Soprano encontró al contrabajo. Ana María Ruimonte, soprano, se encontró con Alan Lewine hace un tiempo y juntos forman un dúo muy muy interesante que hoy nos va a contar muchas cosas. ¿Qué tal? Es un placer teneros con nosotros en Hoy en Delaware. Un placer también. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a este programa. Para las personas que aún no os conocen, ¿nos podéis contar un poquito quiénes sois vosotros? Un poquito de vuestra historia, de vuestra trayectoria musical. Comenzamos por Ana María. Sí, bueno, yo soy cantante española, residente en Filadelfia actualmente y vine de vacaciones y a estudiar inglés y conocí durante mi visita a Alan Lewine en un club de jazz. Yo soy cantante clásica que trabajaba para el Ministerio de Cultura en el Coro Nacional de España y orquesta y iniciamos una relación, al final tenemos una relación estable, nos casamos y decidimos hacer juntos música. Entonces compartimos nuestros estilos creando este programa de música sefardí donde él me acompaña con trabajo con arreglos de flamenco y jazz y yo canto con voz clásica lírica historias ambientadas en España. En el siglo XII, historias del medievo español, que los judíos expulsados y emigrantes judíos que llegaron a América y a otros países de África estuvieron cantando durante siglos. Y esto es lo que yo hago. ¿Y Alan, tú hablas sobre ti entonces? Sí, sí. Háblanos de tu background. Sí, soy Alan Lewine, norteamericano, pero puedo hablar un poco de español y gracias por haber entendido mi dificilidad con el idioma. Pero, contrabajista, primeramente en forma de jazz para más de 40 años, pero no creo en fronteras entre tipos de música, porque música es música. Entonces, you know, he tocado muchos tipos de música un poco, de gamelan de Indonesia, flamenco, afropop y otros tipos un poco de clásico también. Pero primeramente mi alma es de tipo nombre jazz. A mí me consta, por ejemplo, en la parte de flamenco que tú has estudiado con alguno de los grandes, como es Víctor Monge. Sí, y también Julián Vaquero, guitarrista de flamenco, me introduzca de Ana María, por supuesto, he tocado con los dos. Los dos aparecen en nuestro álbum, nuestra CD de probablemente algo meses en la futura, en Sónica Records, y actuar con nosotros en un gran grupo. Efectivamente, la música elimina barreras. No hay barreras. Es otro lenguaje que va más allá de los propios lenguajes. Entonces, ¿qué os inspira, Ana María, la idea de hacer sefarditresos, tesoros sefardíes? Yo tuve, digamos, de mis primeros conocimientos de esta música a través de un concierto que dimos en el Coro Nacional de España, que se llamaba Emigrantes Españoles. Y la primera parte era de habaneras, de los emigrantes de Andalucía que habían llegado a Cuba. Y la segunda parte era de música sefardí. Y después, cuando conocí a Alan, que él es askenasi, judío, surgió ante mí como un nuevo mundo interesante y de colaboración entre los dos. Y empecé a indagar sobre este tema que está tan en boga. Porque es verdad que en España existían muchísimos judíos y muchos de los barrios y de las zonas donde nosotras vivíamos, en Madrid, en Burgos, en Soria, en Toledo, pues era donde ellos vivían y residían. Así que, bueno, la música también. Muchas de las canciones estaban ambientadas en, por ejemplo, en el Cid Campeador, historias de héroes del medievo. Que precisamente mis padres, que son mi madre, que es de Burgos y tengo familia en Burgos, pues yo desde pequeñita siempre he visto la estatua del Cid. Y actualmente he llegado a pensar que el Cid era judío también, por sus características de ser un guerrero independiente, que trabajaba contra los moros o contra quien fuera. Y que incluso llegó a crear su propio reino independiente, ¿no? En muchas características. Alan, ¿qué elementos musicales hay en el acompañamiento de este disco? Sí, es una cosa muy interesante sobre este proyecto. Por ejemplo, es una combinación de influencias de jazz, flamenco, con un cantante clásico, estilo bel canto, con melodías y letras medievo, y muchas influencias de música de media este, porque tenemos un precaucionista y batallista de Israel, un flautista de jazz de Israel con mucha influencia de Sephardi en Israel también. Y como Ana María ha dicho, la idea después de Ana María, el concierto de música de Alberto Emsi con Orquesta Nacional y Coro de España, he dicho que, bueno, creo que puedo hablar para los dos, en religión, nuestra religión, estamos músicos. Pero verdad, mi etnicidad es judío, tipo Ashkenazi, no sefardí, pero junto con la española estamos sefardíes. Ajá, es una fusión total, fusión musical, fusión de culturas, fusión de lenguas. ¿Dónde habéis presentado ya este programa? Es muy interesante, porque judíos hay muchos en gran parte del mundo y de los países que hemos visitado. Por ejemplo, hemos presentado este programa en Granada, en el Palacio de los Olvidados, que es un museo sefardí, una casa de ellos. Presentamos en Madrid, en Sigüenza, presentamos en La Habana, donde también llegaron los judíos. En Estados Unidos también, lo hemos presentado en Tuxon, en Filadelfia, Nueva York, y bueno, ¿dónde más? Y en Israel, estuvimos en el Instituto Cervantes en Israel y lo presentamos allí. Y en los dos, en Jerusalem, Jerusalem y Tel Aviv también. Sí, sí, y allá donde vayamos, Holanda, Bélgica. Es un programa muy interesante porque hay muchos judíos dispersos en el mundo. Así que creo que es para muchos cultores porque están historias sobre mujeres fuertes y de refugios y de discriminación. Y todos los cultores experiencian estas cosas. Y las raíces del proyecto están en España medievo, época de morro, judío, católicos, y todos viven juntos. Y este espectáculo se ha plasmado ya en un disco, vais a hacer disco, está grabado, contadme un poco cómo está eso, cómo está ese proyecto. ¿Habéis grabado ya el disco? Sí, después años de desarrollo, como Ana María ha describido en muchos países, hemos grabado más de dos años inicialmente, pasado ahora, en 2017, con un grupo internacional de estrellas, de músicas, de estrellas, de músicas, de varias, y añado otras partes, y mucho tiempo editando y preparando, y finalmente va a lanzar en verano de 2020, 2020. Entonces, pero las músicas merecen crédito. Ajá, sí. He mencionado a guitarrista flamenco de España, de Madrid, Julián Baquero, y percusionista, con mucha historia en flamenco, pero toca muchas veces, y muchos tipos de música, Víctor Monge, y también de Israel, batería y percusión, Shai Wetzer, español muy famoso para la fusión de jazz y flamenco en una canción, Chano Dominguez. Sí, 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 y en el mundo de Klesmer, música judío de este de Europa, y Nueva York, un violinista muy famoso en su mundo, Alicia Svigals, y la flautista, la flautista Hadar Neuberg, de Israel, también, Y en una canción también, Israel, en Shofar, Shofar es un tradicional tipo de trompeta preparada de cuerna de una oveja. Ajá, y también tenemos a Dwayne Eubanks. Y su nombre es Yanni Dror, y en muchas canciones, trompetista originalmente de Filadelfia, vive en Nueva York ahora, Dwayne Eubanks, famosísimo en su familia, en la música. Elenco de primerísimas figuras. Y también tenemos que nombrar al percusionista de Brooklyn, el percusionista de Brooklyn, de Drummer in Brooklyn, Fren Israel. Shai, la primera persona, sí. Un elenco de primeros artistas, estamos deseando ya poder escuchar ese disco que salga al mercado, Y sabemos que vais a tener una presentación en abril, a finales de abril, exactamente el 25 de abril, en New Jersey, en Santuari. Santuari en 1867. Sanctuari en 1867 en Ewing, New Jersey, parte media de Nueva Jersey, entre Nueva York y Filadelfia, cerca de Princeton un poco. Y un excelente venue. Y cómo presentar normalmente en estos días, porque es imposible para asamblar todos los músicos de todo el mundo y con frecuencia en gira en otras partes. Entonces, normalmente hemos preparado una versión del CD sin voz y sin contrabajo. Y el CD es acompañamiento para los dos. Entonces, es como una banda entera. Pero muchas personas de la banda están en un caja. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, no se lo pierdan. La actuación de Tesoro Sefardíes y Disco saliendo en julio. Para hoy en Delaware, la soprano que encontró al contrabajo. Soprano Meets Base. Soprano Meets Base.